Hola amigos, yo soy Wonder Ring, sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Rayman, Rayman y Rabbids, ahí está mi fan número 1 Hoy nos toca el atuendo de Elvis, ¿no? El de Gótico, hermano Es que me lo ponen... Me lo ponen entre los demás, ¿cómo lo voy a ver? Bueno ¡Mira! ¡Firme! Ya me quiere Se frenó ante mí, me vino a saludar Parece un perrito chiquito ahora en vez de una bestia que te va a matar ¡Me acompaña! Y se va, ahí va Sí, amigo, eso es aplaudir Te lo presento A ver ¿Qué nos aguarda el día de hoy? Los conejos no juegan al fútbol, consigue dos mil puntos marcando tus mejores goles en tres disparos Mueve arriba y abajo en un mancho Un mando de güey, uno por otro para llegar a la pelota Pulsar para dar una patada Usa el mando de güey para dirigirla Apunta a las esquinas para dar unos puntos Dale, 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 dale Este es mi segundo intento Perdí porque eran dos mil puntos Buena bola Hice mil setecientos Qué buena pelota, ¿no? ¡Quítate! Otra vez por acá Pobrecito Con todo, con todo, con todo Perfecto Pobrecito Pobrecito conejo O sea, por mí no hay problema, ¿no? Imagínate llegar y patearlo Y aparte encestar gol Encestar Claro que sí Estamos jugando bolos Anotar gol No sé si sería Nice Aplaudan, aplaudan No saben Se están encariñando demasiado conmigo, ¿no? Ay, qué es Ya no, ya no escucho que anden Grite y grite Agucheándome Los conejos están desquiciados Mantén el ritmo de la canción Vale Ok, entonces este traje venía mejor en el anterior Están desquiciados los conejos Bailale, hermano Debería de haber un tercer conejo ahí Y largué dos veces porque pensé que iba a haber un tercer conejo Así queda Ok, eso sí ya fue error de mano Lo que se escucha es el conejote este negro, ¿no? ¿Una escolta? Pensé que venían dos juntos O sea, porque tienen un azul Para que te des cuenta cuáles son Perfecto 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 ¿Cuántas rolas llevamos? Yo digo que en este Desbloqueamos esta rola Ah, la mamba no la tengo todavía, ¿verdad? Bueno, ya veremos Rayman gótico Al ataque Me encanta ser rápido aplaudiendo Sentados de pana A los conejos no les gustan las sorpresas Consigue ¿Cómo? Guiando al conejo ¿Cuántos más objetos Toques más objetos tendrás? ¿Y más puntos? ¿Qué? Agita el nonchoc para moverlo a la izquierda Y el guiado Ah, amigo Sigue derecho Para acá Dale, para acá Sin miedo Ouch ¿Qué es eso? Ok, esto es tortura A tope ¿Es una hoguera? Lo peor es que confía en mí El tío Esto es nada más para chocar Sí Supongo que no lo puedo tirar O sea Ouch Para acá Para acá Mi hermano Oh No manches, man No sé qué te pasa ¿Por qué confías en mí? Para empezar Quémate A ver Acá hay algo eléctrico ¿No? Ok El centro se está Volviendo cada vez más negro Qué bueno ser Rayman En estas situaciones Está cayendo algo Ouch Ah, pues con razón Tanta puntuación Claro Yo sí ¿De cómo voy a hacer tanta puntuación? Y eso te da todo Muy bien O sea, supongo que si lo tirabas Ahí estaba el problema ¿No? Buenas tardes Me están aplaudiendo Bueno Están intentando aplaudirme Por maltratar a uno de sus hermanos ¿Se dan cuenta? Bueno Ese lo estoy intentando Los conejos reaccionan con el kitú Parte 2 Este ya no lo sé Y le vuelve a pegar Supongo que es otro Maze, ¿no? Maze Qué naco La bolita sí es esta ¿Cómo se llama? Laberinto Laberinto Maze Hoy no más Naco del bueno A ver No me voy a querer por aquí Pero me están obligando Bueno, sí Vámonos Tiene animación Por si pierde Y ya me piro Por favor ¿En cuánto tiempo Tenía que hacer esto? ¿30? Fueron 30 No manches Dime que no eran 30 Sí Era más Era más Pero gracias Buenas Hay dos Que lo están intentando A los conejos Les gusta cavar túneles Salva a Bebé Globox Apunta Ok Otro de disparos Va a ser en unas minas, ¿no? Es en unas minas ¿De qué escapo? De Latinoamérica A ver Ah, mira ¿Te imaginas? Speedrun Lo sacas desde aquí Venid Venid Con la cara desestapada Ah, ¿cómo iba? Venid Venid a por mí Oh, tranqui Aparte traías un explosivo En la mano ¿Qué te pasa, hermano? ¿Voy en un carrito O voy caminando? Creo que voy caminando ¿Voy en un carrito? ¿Qué? Dale Quere ser el Multiplay Termine Se me acabó A tu casa hermanito Mira por la velocidad Creo que se viene un carrito Pero no se como porque se frenaría Cállate Y no le doy Y no le doy Gracias Ya cállate por favor gracias Yo si le había dado Yo vi que le vi Le vi a la vida Oh le disparó a su hermano ¿Vieron eso? ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? ¿Qué son esas cosas? Son robots Como en el cementerio Hasta lo paso de lado Ahora si vi que me subí un carrito Muy bien No veo nada Ah man Eso estuvo muy difícil No le di primer super conejo No quiero ¿Qué dispara? Como si no duro mañana, compañero Rayo. ¿Qué? ¡Jajaja! ¡Pure hombre! Llegó a morir, tal cual. ¿No es el Rayo? Creo que hay una Rayo. ¿Qué? Heyy, ¿ci? Ya me estaba olvidando del bebé Globo, que está aquí? ¡Ah, a mí niña! ¡Qué triste voz! No cantes antes de ganar. He escuchado al bebé Glavax. Como pide ayuda al pobre. Nice. Ven con el gótico Rayman. El jugador nacional. Quiero mi premio, compañeros. Por favore. ¿Ven ese aplauso? Eso confirma los Rabbids para Smash. Ya tienen su animación de aplauso. Vamos, hermano. Quieto. ¿Por qué me obedece? ¿Qué demonios? ¿Ya me admiran así de la noche a la mañana? Y yo a ti, ciudadano, proverbio. Pero bueno. Esto ha sido todo por el video de hoy. Yo he sido Wonderwing. Espero que les haya gustado el video. Denle like, comenten, compartan lo que gusten y manden. Chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.